Divididos en comisiones, llegaron a los sitios apartados de la geografía montañosa en Cienfuegos. En las conclusiones del control integral turquino, trascendió el abastecimiento de los centros de gastronomía y cómo garantizar los recursos. De igual manera, analizaron la situación con los centros de servicio. Algunos de ellos, tras las afectaciones de la tormenta Laura, aún están fuera de la producción. Tal es el caso de la panadería del Sopap. Tenemos en Cumanayaguayo ya arena, cemento, el mármol que se va a traer para el enchape, todas esas cosas, la pintura, todo está dispuesto para la próxima semana. La máquina está en Cumanayaguay, ya casi está terminada de reparar, porque sí hubo que trasladarla a Cumanayaguay, porque se necesitaba hacer piezas en torno, se necesitaba soldaduras, que no hay las condiciones ahí arriba. Se le está trasladando el pan en el transporte público o apoyándonos en el carro de café y se ha trasladado el pan. Es verdad que así ha existido esa dificultad, pero no se ha dejado sin pan. La vivienda fue otro de los temas que fue motivo de criterios por los asistentes. El coordinador de programas y objetivos, Osvaldo Zuri González, propuso alternativas para acercar la venta de materiales de la construcción a los pobladores del turquino. Tenemos que ver qué carga que damos al subsidio del Estado. Lo que pasa es que tenemos que subir los materiales para acá arriba y venderlos. Y eso tiene que ser entre todos, subir materiales y venderlos. Hoy se están vendiendo en sin fuego porque es el lugar más cerca, y como no hay combustibles están vendiendo en sin fuego, porque se traen cualquier alternativa. Los municipios están cargando. Pero para acá arriba tenemos que dirigirlo, con cooperación de todos los organismos que tienen transporte, que pueden subir aquí. Nosotros montamos aquí mil planchas de techos buenos que hay liberadas, que no están muy baratas, pero la gente la compra. Y en el Mamey hay mucha gente que puede comprar el techo ese. La vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada insistió en garantizar calidad de vida a los montañeses, asegurar la presencia de los recursos y aunar fuerzas para subirlos a las montañas es tarea de los representantes del gobierno en la municipalidad, aspecto que fue ampliamente debatido en las conclusiones de la visita de chequeo a la zona montañosa de Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur.